La pareja descolocó en las redes con un acuerdo comercial que cerró por un producto de primera necesidad de la canasta básica. Mika Biciconte y Fabián Cubero la tienen clara, y hace años que viven de los beneficios que logran gracias a los canjes y acuerdos por menciones y publicidad. Sin embargo, en una Argentina empobrecida los límites se han corrido tan rápidamente que hoy un kilo de carne es un lujo para unos pocos. Y sí, canjes eran los de antes. Lo cierto es que tras desmayarse con el precio de la carne, Mika y Poroto no dudaron y negociaron con su carnicería amiga para poder disfrutar de un buen asado, completo y sabroso. Luego de los rumores que corrieron sobre su endeble economía familiar, a Biciconte no se le cayeron los anillos a la hora de contarle a sus cotizados tres millones, y medio de seguidores lo rica que es la carne y las hachuras que ofrece el local con el que logró cerrar un conveniente acuerdo comercial. La rubia se sentó con los productos cárnicos desplegados en la mesa, después los mostró asándose en la parrilla, tentadores, y para cerrar, grabó al ex futbolista degustando un sándwichito de carne, encantado con el delicioso sabor. Aplauso cerrado para Mika y Fabi. Mientras Nicole Noyman espera su primer varón con Manu Urcera, en Ariel en su salsa apuraron a Mika Biciconte sobre sus planes para volver a ser mamá. Todo arrancó cuando la panelista dijo que el nombre Arabejariza le gustaba para una nena. El nombre me gusta, igual ahora no estoy en nada. Eh, aclaró rápidamente para no despertar confusión. Y Mika insistió a sus compañeros, no hay nada, tampoco me pongo ningún plazo para volver a ser mamá, tengo un chico chiquito todavía para tener un bebé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.